Nuestra empresa lo que hace es optimizar y digitalizar la gestión de objetos perdidos. Damos la oportunidad a cualquier persona que encuentra un objeto o incluso su mascota puede volvérselo a la persona que lo está buscando. Toda esa parte de plataforma, de organización, persona a persona es la que queremos ahora poner el foco y desarrollarlo con esta formación y con este aceleramiento. Tenemos mucha ilusión en este trabajar en este proyecto porque una cosa que nos gusta mucho es el poder formar un sistema, digamos, holístico entre todas las partes que estaríamos aquí. Normalmente trabajamos con cada una de las partes por separado y es un reto muy interesante el poder estar con varios, digamos, organizaciones o puntos a la vez y metiendo también la variable del ciudadano. Bueno, un reto súper importante que nos gustaría con este programa de aceleración es volver otra vez a nuestros orígenes que es el de ayudar a persona a persona. Es decir, ahora estamos centrados en ayudar a organizaciones a dar solución a sus problemas de objetos perdidos pero cuando nacimos también teníamos vocación de que cualquier persona que esté en la calle y encuentre algo, poder conectarle con quien lo está perdiendo. Entonces toda esa parte de plataforma, de organización, persona a persona es la que queremos ahora poner el foco y desarrollarlo con esta formación y con este aceleramiento. Nos gustaría que este proyecto sirviese de pionero en este tipo de proyectos de poner en marcha, juntar a varias organizaciones a la vez y retomar el tema de persona a persona. Entonces queremos que este laboratorio, nunca mejor dicho TrenLab, nos sirva para darle forma a todo este proyecto en un espacio concreto para luego poder ampliarlo al resto de territorios de que realmente tenemos vocación global. Por supuesto es increíble la oportunidad que tenemos de estar aquí que lo he conocido hoy es una maravilla y todo el proceso de aceleración que nos hace falta y siempre viene muy bien. Eso junto con el working seguramente será una oportunidad muy importante también a Valora.